BDS Extended for Virtual Learning, BDS-X, fue una respuesta de adaptación para volver a habitar la escuela luego de un año de educación de emergencia y recuperar al alumno en donde se encontraba. Todos fuimos co-creadores de BDS-X, sus contornos, el modelo pedagógico del colegio, centrado en el alumno, learner-centered, con la reflexión en el centro, el vínculo, docente-alumno, la evaluación de proceso y tantas aristas que tiene nuestro modelo de trabajo. BDS-X es un continuo que se basa en el ingenio pedagógico, en la creatividad y una innovación como camino de desarrollo institucional. Más adelante vendrán otros desafíos, probablemente de la mano de modelos de inteligencia artificial. Los invito a conocer los detalles de BDS-X como el gran desafío del 2021.